hola hola que tal mi gente cómo se encuentran espero que bien miren aquí en este vídeo estamos haciendo estas columnas va a ser otro saino pero les quería mostrar que este en otros vídeos me han preguntado que cómo se amarra el bloque de aquí en las columnas de cómo se amarra para que amarrado con la con la pader y la columna el hoyo que les ven ahí se lo dejamos para meter el bloque ahí metemos un bloque cuando la paga se está haciendo entre un bloque y ya queda amarrado entonces por aquí arriba ya cuando está terminado se llena de concreto y ya queda amarrada la barda igual le dejamos un amarre a cada tres carreras depende cómo mande el bando pero así para esos son esos hoyos para amarrar el bloque la pader con la columna en un ratito les muestro como como queda amarrado ya cuando vayamos a hacer la barda vean ahí está nivel más o menos a nivel vean ahí está nivel y también se le gusta escuadra el nivel escuadra así a todos lados está a nivel y escuadrado bueno pues como ven ahí está la última carrera que lleva nosotros le hacemos así le cortamos el bloque para que el concreto continúe arriba la varilla se le pone la varilla que haga el cuadro para que quede maciza es muy importante que quede a nivel porque es la última carrera y aquí lleva una lleva una tapadera de concreto de algo entonces tiene que quede a nivel para que la tapadera no quede no quede desanivelada no se batalle pero esta es la última carrera ahí les muestro como como va nada más nos falta ponerle la varilla ahorita les muestro como va la varilla vean algo muy importante también que cuando llega uno bloque en columnas vean los yoynes ahí los yoynes nunca se llenan cuando al mismo tiempo que va haciendo uno la pegando el bloque eso se dejan vean ahí están se dejan este vacíos para que no se llene de mezcla aquí porque se llena de mezcla aquí esto ustedes no escuchan los bloques para afuera y van quedando desanivelados ya no van quedando a plomo por eso se deja siempre cuando es una columna siempre se dejan los los yoynes abiertos y ya cuando termina uno se llena y se le barre también es muy importante que vaya a barrer al bloque para que no queden plastas y si lleva estaco o lleva piedra lo que lleve no les estorbe esta lleva piedra de todo mundo para que no le estorbe el de la piedra que no queden bolas se le barre con un cepillo se vean así se barre ya queda el bloque bien ya no queda plaza salir de nada y ya está ahí la barriga ya se ve más bien ya no tiene tanta pasta y de aquí arriba estos de aquí se le llenan porque como esto va lleno de concreto y esto va vacío para que el concreto no se vaya a ir para adentro se le tapa ahí todo eso esto ya está así lista bueno como ven ahí así debe de quedar la varilla formando el cuadro el entierro que va para abajo y el que va hacia arriba pero aquí más o menos debe de quedar formando el cuadro todo amarrado uno con otro porque viene inspección y es lo que te queda que el que todo esté amarrado uno con otro el nido es lo que te queda el inspector bueno pues ahí como ven miren este es el amarre que se le da el amarre que se le da la barda que ahí está amarrando con la columna nada más no falta puchar poquito el bloque para adentro pero quería mostrarles ahí para que vean como el bloque entra hacia adentro y ya cuando se llena de concreto eso se amarra bien aquí está el otro amarre que va a llevar y ya está arriba el otro que va a llevar entonces ya cuando se llena de concreto eso queda amarrado la barda con las columnas bueno pues como ven miren ahí está terminado esta es la varilla que les digo que lleva para el amarre este gancho lo lleva para arriba le llaman este no sé si alcanza a ver el gancho ahí le llaman que varilla de elevación y que usted además nos falta amarrar las varillas cortarlas downbar para abajo y ya está lista la columna pero así es como se amarra una barda ahí está terminado ya esto bueno mi gente pues ahí está ahí está el signer listo ya el bloque ya está terminado hay que me ven ahí está bueno espero que les guste este video me regalen un like compartan se suscriban si aún no lo han hecho y pues ahí nos vemos en el siguiente video como ven esto es lo que hacemos y después de lo que les muestro así lo hacemos nosotros un saludo nos vemos hola hola que tal mi gente como se encuentran espero que bien miren aquí en este video estamos haciendo estas columnas voy a hacer otro sainecito pero les quería mostrar que este en otros videos me han preguntado que como se amarra el bloque de aquí en las columnas que como se amarra para que haya amarrado con la con la pader y la columna el sollo que les ven ahí se lo dejamos para meter el bloque ahí metemos un bloque cuando la pader se está haciendo entra un bloque ahí y ya queda amarrado entonces por aquí arriba ya cuando está terminado se llena de concreto y ya queda amarrada la barda igual le dejamos un amarre a cada tres carreras depende como mande el bando pero así para esos son esos hoyos para amarrar el bloque la pader con la columna ahí en un ratito les muestro como como queda amarrado ya cuando vayamos a hacer la barda hasta ahora bueno hasta chau